Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Hola. Al nombre de Inglés Corporativo le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Todo bien. En la plataforma, súper bien. Excelente. 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 Jessica tenía un ejercicio, ¿verdad? ¿Qué quiere que hagamos? Es el que le dije ayer, pero me mandaron las respuestas hasta en el WhatsApp. Me pusieron y yo las puse tal y como estaban escritas ahí, pero igual siempre me daban esta mano. ¿Gramos? Entonces acá. Mandé la captura al WhatsApp. Es el 3.4. 3.4, ¿verdad, Tasha? Vamos a ver. Y usted, déjeme ver. ¿Usted ya aprendió a entrar a compartir pantalla? ¿No? ¿No? Todavía no. Para que lo hagamos desde el suyo. Ok. Entonces me salgo yo para que usted vaya. ¿Y aquí dónde está? En la parte de abajo dice compartir pantalla. No lo encuentro. Un botoncito verde. Un botoncito verde, sí. Donde dice iniciar video. Ah, ahí está. Ok. Y ahí le va a aparecer las opciones de las ventanas que tiene abiertas. Entonces usted le da a la plataforma. Ay, pero ya no la tengo abierta. Pero. Pero si le doy siempre la pantalla. Le pongo grabación de pantalla y siempre me sale todo. Le van a aparecer las opciones ahí. Pero sí tiene que tenerla abierta. Miren, mientras Jessica encuentra, abre la plataforma. A partir del día de mañana les van a empezar a enviar las encuestas para que ustedes puedan evaluar a su facilitador. Para el caso, pues su servidora, ¿verdad? Mi nombre completo es Elena Guadalupe Méndez. Para que puedan encontrarme en las opciones de teachers que van a aparecerles en las evaluaciones. Y es pues muy importante que ustedes, por favor, contesten la encuesta hoy. Para que estén. Excelente, amor. Ok. Ok. Jessica, ¿cómo vamos? Ay, yo lo puedo. Va, entonces vámonos aquí a esta plataforma para que vayamos. Tengo que no me sale. Ok, vámonos acá para que vayamos avanzando. 3.4. Vamos a ver, Jessica, aquí estamos. Miren. Vamos a ver. Yes, we are. Aquí vamos con mayúscula, minúscula al inicio. Y tiene el cuidado de que no haya aquí un espacio antes. O, are you from Tokyo? Aquí sí va con mayúscula. No, we are not. We are from Kyoto. Miren, en la primera va en minúscula porque es continuación y en la siguiente vamos con mayúscula porque es el inicio. Sí, muy bien. Conversación 2. ¿En la 1 está bien, Jessica? En la 1 sí, pero la 2... ¿Cuál es que tiene problema en la 2? En la 2 la pongo así como está ahí, en minúscula, en todo, en la apóstrofe y no me da. No, tiene que haber algún detalle ahí. A ver, veamos acá. Is va con mayúscula porque va al inicio y no hay espacio acá. Sí, va con minúscula y el símbolo del apóstrofe, no la tilde, ¿verdad? Sí, sí, puede ser que sea. Sí, ahí podría ser un detalle. Vamos acá. Is, de nuevo, va con mayúscula porque está al inicio. Y luego nos vamos con yes, she is, aquí vamos con minúscula. Y luego they are not con mayúscula y el símbolo del apóstrofe. Y es que todas las que tengo malas son las que llevan el inicio. ¿Son las que llevan? El apóstrofe. Ah, entonces eso tiene que ser. Tiene que ubicar el símbolo que normalmente, les decía, está en la misma tecla donde está el signo de interrogación de cierre a la par de los números. No ponga la tilde. ¿No es que yo la tilde ponía? Ajá, ahí, ese es el detalle. Ah, pues ahí está el error. Sí, así es. Ok, entonces lo voy a intentar después. Ok, nos deja saber hoy. Ok, está bien. Ok, muy bien. Ok, entonces, ¿era el único ejercicio? Sí, de ahí como no me salía nada, seguí con el otro y el otro siempre salió bien. Ah, muy bien. Ok. ¿Hay alguien más, algún otro compañero que quiera que veamos otro ejercicio? Acá estamos en la plataforma. ¿Hay algún ejercicio? No. ¿No? 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 Ok, muy bien. No. Ok, muy bien. Vamos entonces, vamos a continuar. Ayer, ¿con qué terminamos ayer la práctica? A ver, ¿quién me cuenta? ¿Con el deletreo? Sí, estuvimos practicando. Sí, ¿verdad? Con corredores. La ropa. Ok, what's this color? It's green. What's this color? Blue. Blue. What's this color? It's green. It's pink. This one is pink. What's this color? Orange. Orange. What's this color? It's brown. It's brown. Good. What's this color? It's white. It's white. And what's this color? It's purple. It's purple. What's this color? Purple. It's red. Red. Good. What's this color? It's blue. It's blue. And what's this color? It's yellow. It's yellow. It's yellow. Good. And what's this color? It's gray. It's gray. It's gray. Gray. And what's this color? It's brown. It's brown. Very good. How do you spell pink? It's pink. I'm pink. ¿P-I-N-Q-N-K-K ¿Cómo se llaman yellow? Yellow J-E-W-L-O J-E-L-L-O J-E-W-L-O J-O-W J-E-W-L-O 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 Blue. It's B-L-U-E. Very good. How do you spell brown? Brown. It's B-R-O-W-N. Good. How do you spell pink? Pink. It's B-I-N-K. I-N-K. Very good. Vamos a ver acá. Estamos ayer con clothes. Let's see. What's this? Dress. Dress. What's this? Shirt. Shirt. What's this? T-shirt. T-shirt. Okay. Okay. What's this? Kert. Kert. Kertchief. Good. What's this? Kertchief. Scarf. Scarf. T-tie. Tie. Tie. What's this? Blouse. 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 What's this? Shirt. Shirt. Good. What's this? Slipper. Slippers. 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 Okay. What are they? Shirt. Shirt. Good. What's this? Jacket. 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 Coat. 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 What are these? Jeans. 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 And what are these? Pants. Pants. Yes. Good. Very good. How do you spell shoes? What's this? Slippers. Okay. How do you spell hat? T-H-A-T. H-A-T. Good. How do you spell tie? T-I-E. Yes. T-I-E. Very good. How do you spell shoes? S-H-O-T-H-O-S. T-I-S. T-I-S. Good. How do you spell jacket? T-I-E-S-T-H-E-T. J-A-T-H-E-T. T-I-E-T. K-E-T. K-E-T. Very good. K-E-T. How do you spell cap? T-I-S-T-H-E-A-P. How do you spell sweater? S-W-E-A-T-H-E-R. T-I-E-R. Very good. ¿Cómo se llaman swimsuit? D-R-E-R-E-S-S ¿Cómo se llaman jeans? J-E-N-S Muy bien, fíjese bien Ahora vamos a decir ¿Cómo hago para yo decir que este sombrero es mío? Yo digo I am my hat ¿Verdad? ¿Sí? Ok Vamos a ver, sí, my hat Entonces tenemos acá, miren Possessive Adjectives Esto es lo que vamos a ver en este momento Es el siguiente punto de la plataforma Y usted tiene acá My, cuando usted quiere decir mío Y usted dice My shirt My shirt is green Green, ok My shirt is green Ok Ahora, fíjese bien Fíjese bien, vamos a ver Una cosa es cuando usamos un pronombre personal Que es el que sustituye el nombre Por ejemplo, yo digo I have a shirt Yo tengo una camisa Yo tengo Pero ahí yo no estoy hablando de la camisa Estoy hablando de que yo tengo una camisa ¿Estamos bien ahí? Sí Entonces, cuando ya venimos con el Possessive Adjective Yo digo My shirt Yo necesito la tres palabras Necesito la tres palabras Mi camisa Y ahí yo estoy hablando de la camisa My shirt is green Mi camisa es green Entonces, sí Yo estoy hablando del color de mi camisa ¿Verdad? No estoy hablando de mi persona Sino de mi camisa ¿Estamos bien ahí? Sí Sí Ok, good Ahora, si yo hablo de usted Yo uso un pronombre personal y yo digo You have a book Usted tiene un libro Ok, usted tiene un libro Pero si yo quiero hablar de su libro Entonces yo digo Your book is new Su libro es nuevo Your book is new Ok ¿Vemos la diferencia entre ambos? ¿Bien? Ok Si yo voy a hablar de él Yo voy a decir He has a pillow A pillow Una almohada Una almohada He has a pillow ¿Estamos bien ahí? ¿Yes? Yes He has a pillow Estoy hablando de él De que él tiene una almohada Pero si yo uso el possessive adjective Yo uso his Y yo digo His pillow Hablo de su almohada It's soft He's soft His pillow is soft Entonces yo hablo de que su almohada Es suave ¿Estamos bien acá? ¿Yes? Yes Ok Vale, vamos a ver Vamos a repetir I have a shirt 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 My shirt is green My shirt is green Mi vestido es verde. Tienes un libro. Tu libro es nuevo. Tu libro es nuevo. Your book is new. He has a pillow. He has a pillow. His pillow is soft. His pillow is soft. Okay. She has a dog. Ella tiene un perro. Su perro es pequeño. Ha un perro. Tiene un perro. Tiene un perro. Tenemos un perro. Tenemos un perro. Tenemos un perro. Nuestro perro es pequeño. Nuestro perro es pequeño. Nuestro perro es pequeño. Nuestro perro es pequeño. Tiene una casa. 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 Ahora, importante. Cuando usamos un adjetivo posesivo, que son estos. A ver, cuando usamos un adjetivo posesivo, necesitamos usar el objeto o el nombre del cual nos estamos refiriendo. Yo no puedo decir solo, my is green. Yo necesito decir, my shirt is green. Necesito aclarar de qué estoy hablando. Yo no puedo decir, your is new. Your book is new. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí. ¿Hay alguna palabrita que sea nueva para nosotros? De estos ejemplos. Noisy. Noisy es ruidoso. Es candado. Ok. Candado, ruidoso, ruidoso. ¿Alguna otra? It is. ¿Perdón? It is. It is. ¿Esta? Esta. Esta, Cecilia. Ok. Esto es cuando nos referimos que es un posesivo, por ejemplo, de algún animalito. Por ejemplo, acá, mire. Su hueso es bien. Estamos hablando de un perrito. ¿Vale? Ya. Pero tenemos el cuidado. Aquí no hay apóstrofe, porque este no es el verbo to be. Mire, acá abajo está. It is. Con apóstrofe es y es. It is. La apóstrofe es el posesivo. Es el posesivo. Muy bien. ¿Alguna otra? ¿No? Ok. Muy bien. Vamos entonces. Tomen, por favor, la foto de esta imagen. Me los voy a llevar a los breakout rooms para que puedan practicar leyendo estas oraciones. ¿Ready? Yes. Everybody. Yes. Ok. Yes. Please click on join. Yes. Break up rooms. Click on join. Ok. Yeah. Please click on join. Very good. Please click on join. No me parece. Clic, click on join, click on join. A ver. No me parece. Francisco. ¿Rosario le aparece la invitación? Sí. Solo usted, Francisco. Vamos a ver. Se la vuelvo a enviar. Acá. Acá. Ya se la envíe. Ya. Your boot is new. Your boot is new. He has a pillow. He has a pillow. His pillow is soft. His pillow is soft. She has a dog. Her dog is small. It has a bone. It's bone. We have a bear. You have a house. They have a car. ¿Hoy sigo yo? No. La segunda columna, después sigue usted. My shirt is green. Your book is new. Ay, me corrige. His pillow is soft. Pillow. 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 It's pillow. It's pillow is soft. It's soft. She has a dog. Her dog is small. It has a bone. It's bone is old. We have a bird. Her bird is noisy. Noisy. We have a house. Your house is big. They have a car. Their car is slow. Okay, ¿hoy al revés? Hoy al contrario. So, Jack Prongan. I have a shirt. I have a shirt. My shirt. My shirt is green. You have a book. Your book is new. You have a house. You have a house. Your house is big. Your house is big. They have a car. They have a car. Their car is slow. Their car is slow. Ahora voy yo. Yes. I have a shirt. I have a shirt. My shirt is green. My shirt is green. You have a book. You have a book. Your book is new. He has a pillow. He has a pillow. He has a pillow. He has a pillow. His pillow is soft. His pillow is soft. She has a dog. She has a dog. Her dog is small. her dog more is small it has a bone it has a bone it's bone is all la segunda columna es my your his her it's our day our our yes our day day our your day your day yes 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 okay y vamos a seguir con la otra columna o no ya no seguimos seguimos i have i have a short you have a book he has a pilot pillow pillow she has a dog dog a dog it it has a bone bone yes we have a bird 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 you have a bird bird we have a bird we have a bird 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 you have a house house your house you have a house how is you have a house you have a house you have a house yes they have a car ya casi termina la guía terminamos rosario si ya terminamos levantaba la manita ya terminamos ya terminaron varias veces varias veces ok bueno ahorita ya me lo llevaba de todas maneras vámonos no cuánto lodo cuánto lodo hello 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 vamos a continuar en todo vamos acá estamos practicando con posesiva vamos en este momento color yes aquí es que estamos practicando verdad vamos a ver acá y tenemos read each sentence carefully write the possessive adjectives in the blank vamos a ver acá mire the girl walks to no 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 oh no no muy bien es bien ok no 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 muy bien I walk to my house very good I walk to my house we study we study unusual every day pero y el posesivo we study we study our power 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 we study new songs very good number 5 I put put you no I put my portfolio I put my portfolio portfolio in my portfolio my portfolio yes number 2 2 likes 2 likes 2 likes her her english boyfriend english english boyfriend good vamos a ver 7 we bring our 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 my makes their their there their 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 to school The girls bring their dolls to class It's the same So Our teacher Mr. Bears comes to school veamos number 11 vamos a ver la última como decimos que en el cuarto de él en su cuarto en su en su en su en su en su en su very good very good in su room muy bien muy bien estamos bien ahí Sí, sí. Compañeros, por favor, les agradezco. Ok. Ok, vamos entonces. Vamos a ver. Siguiente punto. Estamos acá. Miren. Osses y pronuncias. Sí. Osses y pronuncias. Tenemos acá, miren. Osses y adjetivo es el que acabamos. Vamos a ver si todos esos sonidos externos me ayudan, por favor. Sí. Apagé en la televisión. Bye. Vamos a ver entonces. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces. Tenemos possessive adjective, que es el que hemos estado practicando. Necesitamos el adjetivo posesivo y necesitamos el objeto al cual estamos hablando. My shirt. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Your book. Eso ya lo vimos. Ahora, vamos a ver. El possessive pronoun es el pronombre posesivo. Quiere decir, cuando decimos pronombre, estamos sustituyendo a un nombre. Entonces, con el possessive pronoun, yo ya no necesito repetir el nombre del objeto. Por ejemplo, mire, yo tengo acá. My shirt is green. Pero acá, mire. The shirt is mine. Perdón, yo digo, la camisa es mía. Y ahora no tengo que repetir. Veamos acá. Your book is new. Su libro, ahí sí tengo que decirlo, es nuevo. Pero si yo lo digo con el possessive pronoun, voy con, the book is yours. The book is yours. Entonces, si usted se fija, yo no voy a usar my, sino que voy a usar mine. No voy a usar your, pero sí voy a usar yours. Yours. Ok, vamos a repetir. Mine. 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 Yours. 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 His. 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 Hers. 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 Mira, aquí hay una notita importante. Siempre y cuando se refiera a it, aquí en el pronombre positivo no se puede. Entonces, solamente lo podemos usar de esta manera, pero no así. Vamos. Ours. 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 Yours. 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 Theirs. 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 Vamos a repetirlas todas entonces. My shirt is green. My shirt is green. The shirt is mine. The shirt is mine. Your book is new. Your book is new. Your book is new. Yours. The book is yours. The book is yours. His pillow is soft. His pillow is not soft. The pillow is his. The pillow is his. Her dog is small. Her dog is small. The dog is hers. The dog is hers. Y hasta ahí, ¿verdad? En el pronombre posesivo no podemos. Vamos, our bird is noisy. The bird is ours. Your house is big. Your house is big. The house is yours. The house is yours. Their car is slow. Their car is slow. Their car is slow. The car is theirs. The car is theirs. The car is theirs. The car is theirs. Muy bien. Entonces, ¿para qué ocupamos este? Mire, para evitar la repetición. Fíjese bien. Si yo digo, my book, y yo uso solo el posesivo adjective, digo, this book is my book, not your book. Pero si yo uso este, miren, this book is mine, not yours. Dije la misma idea, pero no dije tantas veces la palabra book. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Sí. Tomamos la foto o la imagen, por favor. Repetitivo. Sounds more natural. ¿Ready? ¿Ready? This book is mine, not yours. ¿Ready? ¿Sí? ¿Ready? Muy bien. Me lo llevo entonces. Ya saben lo que van a hacer. Van a practicar. Van a leer las oraciones, ¿verdad? Una y otra y otra y otra vez. No se me canse, no se me canse. No me he trabajado. A ver. ¿Please click on join? Sí, no he trabajado bien. ¿Please click on join? Thank you. Eulalio, Francisco, Esmeralda, please click on join. Ok, muy bien. Esmeralda. Sí, ya la tengo lista. ¿Ya la tienes lista? Comenzamos. Rosario está por aquí también, ¿verdad? Sí, pero creo que tiene el micrófono apagado. ¿Será? Ya le vamos a mandar una señal. Ahí está. ¿No oye? ¿Sí? Me copia. Ahorita sí. Sí, le copiamos, Rosario. ¡Ay! ¡Ay, Veranda! Sí, soy yo. Ok, nice to meet you. Nice to meet you. ¿Qué tal? Bien, bien. Sí. Comenzamos. Sí, comenzamos entonces, Rosario. ¿Francisco? Vaya. Sí. Her dog is small. Her dog is small. The dog is her. The dog is hers. Its bone is old. Its bone is old. Our bird is old. Our bird is noisy. Our bird is noisy. The bird is ours. The bird is ours. Your house is big. Your house is big. The house is yours. The house is yours. Their car is slow. Their car is slow. The car is theirs. The car is theirs. Theirs. The car is theirs. Theirs. Ok, empiezo otra vez, Eulalio. My shirt is green. My shirt is green. My shirt is green. My dear shirt is mine. The shirt is mine. My shirt is mine. Your book is new. The book is yours. The book is yours. 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 Ok. His pillow is soft. Pillow. His pillow is soft. Pillow. His pillow is soft. Pillow is soft. The pillow is his. The pillow is his. her dog is small jay dog is her the dog is hers his bone is all his bone is all our bird is noisy our bird is noisy the bird is ours the bird is ours your house the bird is mine your bird is new your bird is new they 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 you they boot is they boot is your they boot is your his pillow is soft his pillow is soft their pillow is his their pillow is his his dog is smart her dog is smart the dog they dog is her the dog is her his his bone is his hole his his bone is small his bone is small how how i say hard by is not hard by hard by hard by nois hard by is is noisy 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 ah no es nombre es nombre no noisy es como ruidoso Ah, como ruido. Bueno, gracias. Our verb is noisy, yes. Her verb is noisy. Their verb is hard. Their verb is hard. Your house is big. Your house is big. Their house is yours. Their house is yours. Their car is slow. No sé cómo se pronuncia. Their car is slow. Slow, slow. Their car is day. Their car is day. Very good. Bueno, me lo llevo. Miren, muy bien, los felicito. Vámonos al habla grande. Ponen a... Ah, muy bien, muy bien. Han estado practicando, pero... Very good. Muy bien. Han practicado muy bien. Felicito. Ok. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. El día de mañana... Vamos a iniciar practicando... Perdón. Vamos a iniciar... Qué rápido. Practicando, sí. El día de mañana vamos a iniciar practicando palabras que expresan acción. Vamos a empezar con los verbos. Acción. Los verbos que ya no son el verbo to be, porque eso fue la primera semanita, ¿verdad? Pero ahorita sí ya tenemos otros verbos. Vamos a ver otra... ¿Express acción? Sí, verbos, ¿verdad? Entonces, con eso vamos a estar trabajando al inicio, ¿por qué? Después de eso vamos a movernos a la estructura del presente continuo, ¿verdad? Entonces, eso es sección cuatro. Vamos a estar trabajando con esos dos temas, mañana y el jueves. Muy bien. Y pues ya nos acercamos, ¿verdad? Al final del módulo. No hay que recuerdo. El día de mañana les van a estar enviando las encuestas. Y es muy importante que ustedes, por favor, la respondan. Así se los pido, escriban los que ustedes... Perdón, Cecilia. Al correo. Entiendo yo que al WhatsApp se los van a estar enviando ahí. Y es muy importante que ustedes, por favor, la respondan. Den la retroalimentación que ustedes consideren pertinente. Expresen su opinión, ¿verdad? Como ustedes, todo lo que les van a estar preguntando ahí, por favor, respondan de la manera que más se adecue a la forma en que ustedes lo han percibido. Les repito, mi nombre es Elena Guadalupe Méndez, porque ahí les va a aparecer el listado de facilitadores. Y ustedes van a tener que seleccionar mi nombre para decir que están evaluándome a mí, ¿verdad? Entonces, les pido, por favor, que me ayuden en ese sentido. Elena Guadalupe Méndez. Yes. 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 Ok. Muy bien. Entonces, tarea, plataforma. Vamos a avanzar. Rosario, ¿cómo vamos, Rosario? Ya casi, ¿verdad? Ya solo una que no entiende, Alice. Ok, muy bien. Mañana vamos a batallar con ella. Solo una pregunta. Muy bien, muy bien. Y ya dentro de poco se le va a habilitar su certificado, ¿verdad? Nos va a contar por ahí. Muy bien. Pero usted sigue atendiendo la videoconferencia. Oye, aunque ya haya terminado la plataforma, usted, todos los días viene a las videoconferencias, ¿ok? No, 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 no. Ahorita usted termina la plataforma. Si hay algún ejercicio que usted todavía quiera repetir, mejorar, hágalo. Si quiere practicar, siga practicando, porque la plataforma sigue habilitada, ¿verdad? Muy bien. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, a nombre del inglés corporativo, muchísimas gracias por su asistencia de esta noche, por toda su participación, por esas ganas que le ponen de aprender. Y pues los esperamos el día de mañana, ¿verdad? Acá estaremos y atentos al WhatsApp también. Sigamos en la plataforma, es muy importante, ¿ok? Ok. Buenas noches. Bye. Thank you. Bye. See you tomorrow. Bye.